El Ayuntamiento de Lepe Impulsa y colabora en el desarrollo de los cursos del Servicio Estatal Público de Empleo, SEPE, dirigidos al Colectivo de Mujeres Agrarias, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para realizar acciones formativas de capacitación digital para mujeres que se encuentren o hayan estado adscritas en el marco del Plan de Fomento de Empleo Agrario en la localidad. Se trata de una formación completamente gratuita cuyo objeto es promover la capacitación digital de la población femenina del entorno rural y agrario. Para ello se han desarrollado dos itinerarios formativos de alfabetización digital conforme al Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, conocido también como DISCOMP. Y Carmen está formando a estas personas, sobre todo en temas de formación digital y uso de herramientas digitales que es un colectivo de personas que lo necesita bastante porque hoy día tanto para acceder a mayor formación como para acceder al empleo es imprescindible que se desenvuelvan con facilidad en las herramientas y tanto ya sea sentarse en un ordenador porque vienen con equipos y el taller y la formación viene muy completo porque aporta los propios equipos como las competencias que se pueden manejar hoy día desde un móvil y las redes sociales. Entonces, pues sobre todo agradecer a Carmen la labor que está haciendo con este colectivo de mujeres en el que estamos muy pendientes para que tengan ese acceso a la formación y al empleo. El colectivo principalmente va dirigido a mujeres agrarias y lo que tratamos es de capacitarlas digitalmente. Vienen con poca base en cuanto a nivel electrónico y partimos desde cero, desde que se compone un ordenador hasta cómo hacer un currículum, una carta de presentación. También manejamos gestiones administrativas, que es un certificado digital, cómo obtenerlo. La capacitamos también a través de plataformas para el empleo, búsqueda de empleo, cómo podemos hacer un buen uso de las redes sociales para encontrar empleo y en base a todo esto, pues lo que tratamos es eso, de capacitarlas digitalmente para tener un mejor acceso laboral y también una mejor integración dentro de la sociedad. Llevar a cabo este proyecto en la esfera del Sistema Nacional de Empleo tiene como finalidad integrar, contribuir, complementar y acelerar la transformación digital en la que estamos inmersos, orientando a la población rural y o agraria. El fin es reforzar las capacidades y competencias digitales tan necesarias en el mundo laboral actual. Todo ello conlleva aparejado un desarrollo personal y mejorar la inclusión social de las mujeres de dicho ámbito.